Hola, les habla Lorena Muramara, aquí estamos en la Universidad de Cincinnati con la vicepresidenta del Hispanic Scholarship Fund, Jasmine Rizay. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos aquí porque muy contenta que viniste para conectarnos acerca de una organización que ha servido a tantos estudiantes hispanos desde sus inicios, pero para la comunidad hispana virtual. Háblanos un poco de tu organización y por qué es importante estar aquí en Cincinnati hoy. Pues estoy muy feliz de estar aquí en Cincinnati. Trabajo para la fundación Hispanic Scholarship Fund, que ha estado otorgando becas y apoyo a los estudiantes latinos y a sus padres. Por 40 años hemos otorgado a 60,000 estudiantes becas para ir a la universidad. Y es muy importante estar en ciudades como Cincinnati para enseñarle a los padres de familia que hay organizaciones que pueden ayudar a sus hijos con su sueño de ir a la universidad. Estás acá, nosotros somos 75,000 estudiantes que están ahora en las escuelas de Cincinnati, de todo Ohio. ¿Qué mensaje tiene para las mamás y los padres? ¿Dónde pueden ellos encontrar la información de tu organización? Pues lo que digo a los padres es que por favor visiten nuestra página web hsf.net. De nuevo, hsf.net. Tenemos la información en inglés y en español sobre no solamente nuestras becas, pero también todos los recursos de qué son los tipos de clases, exámenes que sus estudiantes tienen que tomar para ingresar a la universidad. Estamos ahora conectadas y espero que tengamos muchísima información y futuras entrevistas, ya sea con el FaceTime o con Google+. ¿Algún mensaje para la comunidad hispana? Porque tiene una inspiración para nosotras. Es una joven que volvió, vio la oportunidad de hacer la diferencia en la comunidad. ¿Por qué es tan importante para ti regresar y hacer algo por nuestra comunidad? Bueno, la realidad es lo siguiente. Somos 17% de la población de Estados Unidos es latina. Un cuarto de estudiantes en las escuelas públicas son de origen latino y el 20, 50, 30% de la población que va a estar trabajando va a ser hispano. Entonces, es importante para nuestra comunidad hispana y también para nuestra nación que nuestros hijos vayan a la universidad, ingresen a buenas universidades y que tengan unas carreras exitosas y también que sean líderes en su comunidad. Muchísimas gracias, Yasmina. Esperamos que estamos conectadas. Gracias. Gracias. Gracias.